Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de mis juegos Hostias, hostias Hey, tuviste alguna vez El... ¡Siete! ¿Tuviste alguna vez el juego este En el que cuando Hacías ataques, a veces salía Señorita ¿Cuál? Había un RPG, ¿vale? ¡No es coña! En traducido en español Que a veces atacaban y al atacar te salía el número Y cuando fallabas Ponía, señorita ¿Por qué? ¡Mis! ¡Ah! ¡No es coña! ¡No es coña! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro, tío! ¿Qué es eso? Hostia, macho, yo también me quedo medio loco En plan de... ¿Eh? Hostia puta, mis ¡Eso es genial! ¡Señorita! Es que era en plan de... Pero ¿qué pasa? Lo hice en plan de que como... Como se apartó Eso así como... Muy afeminado Y es que no lo entiendo ¡Señorita! Igual es un insulto en plan A su masculinidad Es que no pega a las mujeres No entiendo Claro, si no pega es porque es una mujer Ay, Dios Es que no pega a las mujeres ¡Sí!